Hola mis chicas, bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo este hermoso look de maquillaje que se llama Foxy Eyes, ojos rasgados. Es un look de maquillaje que puso mucho de moda a Kendall Jenner. Y se me hace un look bien bonito, especialmente a las personas que tenemos los ojitos así rasgados y hace que nuestra mirada se mire más levantada. Se me hace un look muy bonito. Es un look que está mucho de moda, se llama Foxy Eyes, ojos rasgados. Lo popularizó mucho Kendall Jenner. Acompáñenme a ver el video hasta el final y les muestro paso a paso de este hermoso look de maquillaje de Foxy Eyes. Le voy a aplicar este corrector de la marca de Hourglass, el Vanish Concealer. Va a ser de prebase de sombras. Lo voy a difuminar con esta brochita de Hourglass también de Vanish Concealer. Es una brocha para difuminar el corrector. Voy a utilizar esta paleta de sombras de Anastasia. Es una paleta que ya tiene un poco de tiempo pero que me sigue gustando bastante. Voy a utilizar el color de Bune Fresco, este moradito. Lo voy a aplicar en la esquina del ojo. Como estos se llaman Foxy Eyes, son un look de ojos que se miran más largos y más grandes. Lo estoy aplicando en la esquina del ojo. Este es el color de transición también. Bien difuminado en la esquina del ojo. Lo que sobra lo rastro hacia adelante. Después voy a utilizar el color Burnet Orange. Y lo voy a aplicar en el medio. Arrastrándolo para adelante en el párpado. Es un look bien fácil de hacer y es bien bonito y está ideal para toda ocasión. También para el día, para fiesta, para fiesta de día. A mí se me hace bien, bien bonito este look. Voy a utilizar esta brocha. Esta es de Urban Decay. Esta es una brocha que venía con una de las paletas. Voy a utilizar el color Tempra. Este de la esquina de la paleta es un color clarito pero si... Lo voy a utilizar justamente nada más. Quiero que ilumine esta área pero que no tenga tanto brillo. Porque quiero irme más en los colores mate. Voy a aplicar más color Burnet Orange. Con la misma brocha que aplicaste el color de transición con esa misma brocha. Para que no estés utilizando tanta. Aplicarlo en todo el párpado móvil. Ahora me voy a delinear los ojos. Voy a utilizar este delineador líquido de Stila. Ahora me voy a aplicar pestañas postizas. Voy a utilizar estas. Bueno y esta es la segunda vez que las utilizo. Porque las guardé para seguirlas utilizando. Son las de marca Kiss. La número 11. Estas pestañas están bonitas también. Están un poco largas de las esquinas. Estoy utilizando el pegamento Duo. El que tiene su aplicador. Para este look de ojos es necesario que se apliquen unas pestañas postizas que vayan desde más cortas hasta más largas en las esquinas. Para que se logre ver su ojo más estirado, más jalado. No sé ustedes chicas, pero a mí me gustan las pestañas postizas de que empiecen desde aquí. Para que me cubra todo el ojo. No me gustan ya las pestañas postizas de que empiezan desde acá. Voy a aplicar este primer de Too Faced que es un rellenador de poros. Y ahora me gusta aplicar este ahora, sobre todo ahora que hace tanto calor. Me dure más la base de maquillaje. Ahora me voy a aplicar la base de maquillaje. También es de Too Faced, pero no he comprado el color correcto a mi piel. Voy a utilizar, voy a revolver esta base de maquillaje en el color Light Beige. Voy a aplicar un poco de este. Y un poco de el color Natural Beige está un poco oscuro. Y el de Light Beige está un poco claro para mi piel. Lo mixté. Lo voy a aplicar en golpecitos. Chicas, estoy estrenando luces y todavía no le hallo a la luz adecuada. Todavía no le hallo, tiene muchos movimientos en la luz. Todavía no estoy jugando y a ver cuál iluminación se ve mejor. Voy a difuminarlo con esta brocha de Morphe y Jeffree Star. Lo siento un poco dura, pero creo que sí difumina bastante bien. Voy a aplicar el corrector de Hourglass, el Vanish Concealer en el color Fan. Voy a aplicar en la frente, el puente de la nariz. Bien asegurándome que cuando aplico el corrector quede hasta acá. Para que te haga la definición del rostro más alargado. Para que te haga la definición del rostro más así. Voy a aplicar un poco de polvo. Este de Hourglass, el Vell. De un paquete de brochas que compré de la colección de Sephora. ¿Voy a aplicar un poco? Cuando aplica uno polvo siempre se ve la piel más lisita. Y se ve como más de porcelana. Que esa es la idea. Sobre todo ahora en el verano. No apliqué tanto polvo en el resto del resto del rostro. Nada más enfocándome en esta área y en la frente. Ya lo que sobra lo difuminé en el resto del rostro. Ahora con otra brocha de la colección de Sephora. Voy a aplicar bronce. También este de Too Faced. Se llama Chocolate Soleil. Un poco en la frente. Con la misma brocha me voy a aplicar el rubor. Voy a utilizar este de Chanel. Estoy tratando de utilizarlo para que ya se termine. Porque ya tiene un poco más de un año este rubor. Y quiero que ya se termine. Y no lo quiero desperdiciar tampoco. Es el que he estado utilizando casi cada vez que me... Esta brochita la puedes utilizar para todo. Para... Ya sea para aplicarte el bronceador o para aplicarte el rubor. Está bien. Es bien. Sí chicas me corté el cabello. ¿Cómo ven? Tengo un video en mi canal ya del proceso del corte de cabello. Por si quieren pasar a verlo. Es un pequeño vlog. Y ahora me voy a aplicar el iluminador. Voy a utilizar este de iluminador de Benefit. Se llama Tico. Lo voy a aplicar con su brocha. Había olvidado aplicar mi bronceador en la nariz. Con la misma brocha. Lo estoy aplicando. De la misma paleta voy a utilizar el color Born Orange. Rizo. Lo voy a aplicar en el área de... Lo voy a aplicar en esta área. Me voy a aplicar este color blanco en el área de esta del ojo del lagrimal. Nada más para que se vea el ojo un poco más abierto. Ya había olvidado tanto que me gustaba aplicarme este color blanco en esta área. Se mire el ojo más grande. Sobre todo nosotras que tenemos el ojo pequeño. Voy a aplicar aquí también para que se mire más des... Más... Para que se mire el ojo más alargado. Me voy a aplicar rímel en las pestañas inferiores. Ahora me voy a hacer la ceja. Voy a utilizar el lápiz que siempre utilizo para hacerme la ceja. Voy a utilizar este lápiz de Hourglass en el color Ash. Nada más... Esta nada más la relleno un poco los espacios que tengo. Me voy a aplicar delineador de labios. Voy a utilizar este de Milani en el color Spicy. Para que no se mire tan pálido. Le voy a aplicar este color de labios que se llama Activist. Es de Hourglass también. Como que tiene un poco más de color. ¿Qué les pareció, chicas? Este look de maquillaje tan simple y sencillo. Utilizando los colores bien neutrales, bien bajitos. Bueno, mis chicas, esto ha sido todo. Espero les haya gustado este look de maquillaje que se llama Foxy Eyes. A mí me encantó este look de maquillaje. Espero les haya gustado. Y que estén muy bien y dale me gusta si te gustó este video. Y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo video. Que estén muy, muy bien. Y les mando muchos, muchos besos y abrazos a todas. Y que estén muy bien.